Apuraba un flete overo, sabiéndose perseguido, sudoroso y malherido, un capitán mon El pingo, cuidado que lo colgó feo, cuidado que lo colgó grande, a tropecerlo el chato, no le den la punta, caballo, no le den la punta Era una noche lluviosa, que el mate invita a reunión El cuchillo no es solo por combatear, corta donde hay que cortar, pa despinchar a los aguanes La copa es el alcohol, porque la alegría que hay en las botellas, a veces conduce a un triste descontrol No sirve de nada estar alegre un rato, una noche entera En la vereda sentado, en la puerta de un asilo, está el viejito Cirilo por sus hijos olvidados De tiempos inmemoriales, el hombre anduvo en la tierra, descubriendo lo que encierra montes, pampas y guadales Las llamadas, pampas de amor, amistad, pampas de amor y lluvia, pampas P Guadalajun Sinal deel missed, pampas de amor B y me quedé quietito y yo con el caballo iba colgando yo dije va a volver para bajarme y cuando pase cerca a la tierra me le descuelgo como víbora del techo pero no la mañana era un espejo empañada de rocío y un verso arranqué con calma ya no escucharé las palmas ni tampoco las bocinas en las fiestas argentinas que tiene mi cordillera porque hoy sobran las escuelas que se ataba Luis Barrera en Argentina nací, tierra de Diego y Leone de los pibes de Malvinas que jamás sonidos ¡Riego en Perú! Apenas una mirada y de ti me enamoré la tristeza de tus ojos de alegría las pinté ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!